Ya no puedo esperar Ni un minuto más Necesito estar contigo Contarte lo que he vivido Dios Que sepas cuánto te extraño Los minutos hace años Cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Ya no puedo esperar Ni un minuto más Necesito estar contigo Dios Contarte lo que he vivido Que sepas cuánto te extraño Los minutos hacen años Cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas ¡Gracias!